Instalación de la Cámara Número 600 en la ciudad de Presidencia de Roque Sainz Peña, aquí en el barrio Solidario. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así es. Bueno, me acompaña el señor Secretario de Gobierno, Diego Landricina, Santiago Delgado, Subsecretario, parte también del equipo de la Subsecretaría. En este marco, bueno, dando a conocer a la ciudadanía la continuidad de lo que es el trabajo de potenciación de una herramienta que creo que en el tiempo vamos a terminar de entender lo que ha significado para el día a día en Presidencia de Roque Sainz Peña, como es nuestro centro de monitoreo. Así que hoy la colocación de la Cámara 600, 606 en realidad. Así que, bueno, contentos de poder seguir avanzando en una herramienta en la cual hemos puesto mucha energía, mucha expectativa, que a lo largo del tiempo ha dado muchísimos resultados en materia preventiva, pero también en materia de esclarecimiento. Son muchísimos los hechos que ocurren y se terminan esclareciendo a través de lo que es el material que arroja el centro de monitoreo. Como decimos siempre, en el eslabón de la cadena de seguridad donde el municipio, o de nuestra gestión, entendió qué más podíamos hacer, que era en el eslabón preventivo. Así que, bueno, seguimos trabajando en organizar a los vecinos, en lo que es la colocación también de las alarmas vecinales, en trabajar coordinadamente con las distintas fuerzas de seguridad, quienes siempre le agradecemos la predisposición y la voluntad de trabajo en conjunto. Mientras, por supuesto, seguimos en la expectativa de que puedan aumentarse los recursos, tanto humanos como materiales, de las distintas fuerzas, que pueda aumentarse lo que es la capacidad del servicio penitenciario, que está en este momento en obra, lo cual es importante también en el complejo aquí en nuestra ciudad. Y, por supuesto, uno de los grandes temas en discusión o planteado, que es la necesidad de descomprimir desde el punto de vista operativo el trabajo de las fiscalías y también encontrar por allí una respuesta a nivel judicial que permita que aquellos que eligen actuar por fuera de la ley paguen sus consecuencias. Intendente, bueno, y lo que corresponde al municipio, expandiendo la fibra óptica, abarcando también cada vez más barrios con estas herramientas. Sí, Diego va a dar ahora los detalles en relación a lo que es el tendido de fibra, pero bueno, la idea, insisto, es completar la trama céntrica mientras nos seguimos expandiendo geográficamente a los puntos más lejanos posible y tratando de llegar a cada barrio de la ciudad como fue nuestro compromiso. Así que, bueno, tenemos todavía pendiente, si bien hemos ingresado y seguimos avanzando, darle, si se quiere, más volumen a lo que es el monitoreo en la zona sur de la ruta 16 al sur, pero en el mientras tanto llegar a los puntos más extremos. Hoy estamos aquí en esta plaza Belgrano, en el límite del barrio Solidario y los Fonavi, así que para nosotros es un punto importante, con mucho espacio para la colocación de un domo para que pueda aprovecharse realmente la potencialidad que tiene a la hora de monitorear este tipo de cámaras. Así que, bueno, dando a conocer esto y pidiéndole a los vecinos que, bueno, que sigan teniendo por allí esa paciencia. Nos están llamando de muchos barrios, estamos tratando de asistir, tanto el secretario de Gobierno como las distintas áreas operativas involucradas con lo que son las tareas preventivas, asisten a las reuniones, se produce la colocación de las alarmas y, bueno, la expectativa de la llegada de la cámara y el monitoreo, que creo que es lo que más esperan nuestros vecinos. Secretario de Gobierno, bueno, ¿cómo continúa ahora la planificación? ¿Ya se tienen los nuevos puntos donde se va a continuar instalando cámaras? Bueno, primero que nada, recordar que hace no mucho instalamos la cámara 500 en el barrio Néstor Kirchner. En ese momento el intendente se comprometió a instalar, a llegar a 600 cámaras antes del fin de año. A mitad de septiembre ya estamos instalando la cámara número 606, así que eso demuestra que el compromiso está más que cumplido y seguramente vamos a seguir instalando cámaras de biovigilancia. Es una herramienta más que importante para esclarecer los hechos delictivos o para solucionarlos en tiempo real. Hoy en día es noticia que estamos allanando sin ir más lejos la casa de aquellos que tienen un comportamiento inadecuado en la vida pública, los denominados huileros, y esto es gracias a la información que muestran las cámaras de biovigilancia. Así que demuestra día a día que es una herramienta más que positiva, no solo para la seguridad y para la prevención, sino también para lo que es el orden en la vía pública. El objetivo al principio eran las 300 cámaras, ¿ya se duplicó? ¿Se busca llegar a las 1000? Sí, seguramente. Seguramente tenemos un intendente que va corriendo los objetivos y las expectativas constantemente, así que por eso empecé diciendo que queríamos llegar a las 600 ante fin de año. Bueno, ahora ya estamos en septiembre y ya tenemos las 600, seguramente vamos a seguir instalando cámaras de biovigilancia y esto lo hacemos porque la verdad que donde hay cámaras de biovigilancia la delincuencia disminuye, los hechos delictivos disminuyen en realidad y es una herramienta que aporta mucho a la seguridad y a la tranquilidad de los aspeñenses y por eso es que seguimos apostando e invirtiendo en las mismas. Teniendo en cuenta que... ...comprometido con los barrios, que están lejos de lo que es el CARSCO, el centro de presidencia, de Roigueses Peña, desde hace mucho tiempo. Sí, sí, no tengo el número exacto, pero la mayoría de las cámaras están en los barrios de la ciudad, o sea, si hacemos una proporción, la mayoría de las cámaras está en barrio... Bueno, la número 500 se instaló en el barrio Néstor Kirchner, estamos en la 600 en el barrio Solidario, la verdad que acá cerca en el Mariano Moreno también tenemos cámaras, que creo que es el primer barrio donde hicimos una cobertura amplia de cámaras de biovigilancia, el barrio Mitre ya tiene cámaras con el compromiso de pasar la ruta 16, estamos próximos a instalar cámaras en el Santa Mónica, que es donde está el tendido de fibra óptica, la verdad que es un pedido de los directivos de la escuela Luis Fuerza, que están sobre la 41, que eran víctimas de muchos hechos delictivos, así que la verdad que la mayor cantidad, la mayor proporción de cámaras está hoy en día en los barrios de la ciudad.